hey hola corredores como están es domingo por la tarde y bueno seguramente muchos de ustedes hacen lo mismo que yo hacer la despensa el súper el mandado venir al autoservicio como ustedes le quieran decir y si algo nos deja correr es eso estar conscientes de nuestra salud nutrirnos bien y bueno pues seleccionar los productos adecuados puede resultar una tarea difícil y en lo personal esto es lo que suelo comprar adquirir llevar para toda la semana y lo primero que está previsto en mi plan alimenticio hecho por un nutriólogo es proteína para mí no hay mejor proteína que la proteína de atún es muy buena sobre todo es práctico dinámico sólo lo abre está listo para hacer un sándwich la proteína me ayuda para reparar mis músculos sobre todo las micro lesiones después de entrenamientos intensos vamos a llevar unas 23 lata algo que siempre tengo cuidado es los productos light muchas veces dice la etiqueta por delante pero por detrás son otras cosas sobre todo mucho índice de glutamato sodio sé que tener todo eso consciente de que no todo lo azul cielo es bueno algo que trato de evitar en mi despensa de los domingos es cereales como mercadólogo y publicista te puedo decir que el marketing más pero más exhaustivo hecho es en los cereales primeramente ni siquiera son cereales si revisamos cada una de las cajas de verdad hay muchas cosas que no deberíamos de comer dicen dicen que es más no te trigo a veces comer la caja que lo que viene adentro en cambio algo que sí prefiero llevar es siempre esto cereal avena es un carbohidrato de lenta absorción que da mucho más energía y recuerda que este tipo de cosas no es cuidarte no es ser fitness no estar en forma tienen muchísima sucralosa es un embulcorante artificial que no le hace nada bien al cuerpo así que esto va algo que siempre tiene que evitarse siempre evito es esto esto no es light esto no es ser sano tampoco esto probablemente es lo que tiene a nuestro país sumergido en un altos índices de sobrepeso y obesidad esta cosa no tiene nada de bueno no tiene nada de ligero simplemente es una muerte lenta así que si puedes evita la y sobre todo evita en en carreras porque esto solamente te da picos altos de energía y después más para abajo así que esto va hay algo que probablemente hay también muchísimo marketing muchísimas mentiras es todo el pan el pan integral que muchas veces tiene muchos editamientos para hacerlo integral leer etiquetas porque muchas veces trae altos contenidos de sodio y eso no es bueno es el que prefiero porque pues tiene más cantidad de granos enteros tiene un poquito más de grasa pero es más natural esta es otra buena opción para hacer snacks tostadas horneadas es mucho mejor que cosas fritas como tostadas per se soy adicto a los quesos y el queso como tal tiene mucha grasa así que lo que prefiero llevar es panela que es poco menor entonces buena opción frutas necesarias para nuestras colaciones necesarias saberlas comer con las porciones adecuadas es sumamente básico espinaca espinaca fuente natural de calcio popeye tenía razón y claro que la vida es equilibrio es darse también oportunidades y un gusto culposo chocolate amargo bueno para colaciones pequeñas porciones y no hay problemas bien corredores y bueno pues esto fue una visita al supermercado en domingo y recuerda que tú eres lo que comes lo que comes incide en cómo vas a entrenar cómo te vas a desempeñar hazlo bien pero sobre todo acércate un experto nutriólogo que te haga un plan nutricional a la medida nos vemos pronto bye